¡Con las dos manos! ¡Vamos! ¡No te detengan! ¡Buen trabajo! ¡Continúa! ¡Estoy atascada! ¿Qué ocurre? ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Tienes que levantarte! ¡No puedo! ¡Mete la pierna! ¡Date la vuelta! ¡Dame la ponera! Tío, venga. ¡Mira! ¡Date prisa! ¡Tranquila! ¡Tú no te muevas! ¡Suscríbete! 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 Ya está, tranquila ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí? Dios santo Creí que iba a morir Gracias No necesitas dármelas, es mi trabajo Como el tuyo ¿Qué quieres decir? Ya tienes algo emocionante para contar Una reportera genial Si querías un artículo Haberlo dicho, no hay nada que ocultar Somos sinceros Ella no quería la verdad Quería una historia de terror Este colegio es arriesgado y peligroso ¿Peligroso? En mi casa mi madre me recogía en el colegio Y todos los días iba borracha Durante el viaje a casa tenía que cerrar los ojos Porque no podía mirar El mundo sí es peligroso Horizon es el lugar más seguro en el que he estado Era mi última oportunidad Aún no lo es, Kate Ninguna farsante así te lo va a estropear Tienes razón Has llegado hasta aquí, te lo has ganado En marcha Gracias Adelante chicos En marcha ¿Por qué no vas tú con los chicos? Sé que es mucho pedir, pero... ¿Os importa si continúo? No te lo has ganado Lo que Catherine está haciendo necesita coraje, no engaños A mí me engañaste, pero a ellos no puedes Te ven tal como eres Esos chicos tienen dos cosas a su favor Esperanza y Agallas ¿Qué tienes tú que se acerque siquiera a eso? Tal vez... Deberíamos dejarla venir Que vea de qué vamos Gracias ¿Cómo supiste que era reportera? Intuición Hablaba con los estudiantes Les sacaba información Los investigadores están más interesados en el personal que en los estudiantes Eres bueno, ¿verdad? Eso me han dicho ¿Estáis cansados? Es ahí arriba Ya nos tocará a nosotros Ahora es tu turno ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡Lo has conseguido! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Gas a México! ¡Gas a México! ¿Necesitas un taxi o vienen a buscarte? Nuestros trabajos no son diferentes Los dos tratamos con la verdad ¿Sí? ¿Desde cuándo engañar es la verdad? Los chicos mueren en estos colegios y se hacen daño Los chicos mueren en todas partes No es menor el riesgo aquí que fuera Escucha Amanda, no te diré qué escribir Pero tienes que hacerte esta pregunta ¿A dónde irían esos chicos si no hubiese colegios como Horizon? ¿Quién refugia a los maltratados de los que han abusado y molestado? ¿A los que se han perdido en las drogas? ¿Tú? ¿Tu periódico? No Es fácil hacer sensacionalismo del fracaso Ojalá aprendas una forma de dignificar nuestros pequeños éxitos Como el de Catherine Ese no fue un pequeño éxito Fue un logro único en la vida Pero nunca saldrá impreso en tu periódico ¡Selvie! Tu madre al teléfono Cógelo en la oficina No quiero hablar con ella ¡Sel! Haz lo que quieras Pero tendrás que afrontarlo ¡Gracias! No quiero hablar con ella Yo creo que también No quiero hablar con ella Parece que vienes de la guerra. ¿Lo conseguiste? No. Ha sido imposible. Vamos, necesito comer caliente y una ducha. No se va a morir. Vaya con las oraciones. ¿Qué? La historia que contaste a la reportera, la que inventaste de ti misma, sé que es verdad. Es lo que te ocurrió a ti. Lo de las calles. ¡No! ¡No! Don't fall away, don't fall away from me now. Selby, no es lo que hiciste, son sus propias cicatrices. Cada día, cuando estoy en la ducha, cada día, pienso que desperdicio porque nunca conseguiré estar limpia. Las cosas que hice, ni siquiera puedo tocar mi pie. Yo misma no lo entiendo, él no puede. Lo intentará. Me acosté, cobrando dinero. ¿Sabes en qué me convierte? En superviviente. Y no lo entenderá. Pues entonces no te conviene. Mi amiga Patty, la de la sobredosis, te pareces a ella. Don't fall away, don't fall away from me now, she says, don't fall away, don't fall away from me now. No. 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 Gracias por ver el video.